wow mis hermanos para mí es un tremendo honor que me hace mi señor jesucristo presentarles a ustedes este curso especializado en número uno de guerra espiritual mis hermanos wow tremendo usted aquí van a ver las últimas revelaciones que cristo ha traído aquí para que usted lo aplique lo aplique wow mis hermanos tremendo 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 mis hermanos y permiten ustedes también felicitarlos ahora porque usted que va a ver este curso usted ha culminado exitosamente todo el entrenamiento de guerra espiritual de la escuela cristo libera que comprende el nivel básico el intermedio y el avanzado y ya usted ya hace liberación porque ya usted ya ha hecho mínimos dos liberaciones el estilo cristo libera por lo tanto usted la califica para este curso wow mis hermanos ahora bien este curso especializado número uno porque va a haber mucho más consta de seis niveles interesantísimos seis clases interesantísimas cuando usted termine este este nivel este curso usted va a recibir un certificado de acá de acá de ministerio aunque hermano así que no wow tremendo bueno así que no aplique todo lo que está aquí por favor ese es el objetivo que no solamente usted haga una liberación y que la persona quede libre eso no es nada sino que usted vaya más allá vaya más allá vaya más allá y eso y por eso estas revelaciones mis hermanos estamos al final del tiempo y cristo está revelando mi hermano misterios misterios para su reino para su iglesia para empoderarlo a usted que es hermano mío que es cristiano y empoderar y liberar a tanta gente que está atada a mis hermanos así que hermano vamos para adelante el mando para ante el nombre de jesucristo les habló su amigo roger muñoz director de este ministerio cristo libera mi hermano y vamos con todo y gloria a jesucristo mi hermano lo bendito a todos ustedes en el nombre poderoso de jesucristo que dios les abra entendimiento para que reciba con todo esta información tan valiosa no tiene precio no tiene precio no así que bienvenidos hermano gloria jesucristo aleluya vamos por más jesucristo amén